hola qué tal amigos espero que estén muy bien en este vídeo vamos a hablar acerca de cosas que se andan moviendo ahí en hexatlón de lo que la gente cuenta de spoilers de rumores así es que si esta esta es una alerta de spoiler por lo cual si no quieres saber qué va a suceder en estos momentos pues te recomiendo que salgas ya sabes todo lo demás así es que si te quedas pues vamos a darle y es que amigos recientemente quizás tú lo hayas visto en otros lados qué está pasando se anuncia la salida de un campeón o al menos dicen que estaría en riesgo esta información llega como siempre de la página de facebook de la reina de los spoilers pues ella nos compartió información acerca de que un campeón podría salir de hexatlón un campeón mucho ojo y es que pues sabemos que ya en hexatlón de todas las temporadas solamente nos quedan tres campeones y los tres están en el equipo rojo así es que pues es momento de hablar es momento de decir pues que tal vez se vengan malos tiempos malas noticias para el equipo rojo pues recordemos de la segunda temporada queda nada más y nada menos que aristeo mientras que de la tercera temporada quedan aún los dos campeones que son el y mati el campeón de la primera temporada ernesto cazares pues ya no está en competencia por lo cual nos quedan los tres rojos pero mucho ojo porque hasta hace pues unos momentos se había dicho que mati no es quien estaba en riesgo de salir por lo cual nos quedaba únicamente pues aristeo y el yud y es que la verdad mucho ojo porque aquí se habla también los rumores nos dicen que el yud no la estaba pasando nada bien que tenía una lesión la cual pues era un problema en la rodilla ya estaba muy cansado a eso súmenle que ya no aguanta o sea ya lo hemos visto en la lesión en su rodilla inclusive se decía que podía ser de los ligamentos según los spoilers y a eso hay que sumarle que ya está muy cansado que ya no aguanta que lleva durante varios tiempo cargando al equipo rojo sobre sus hombros junto con mati y pues la verdad es que esa situación ahí está de aristeo que podemos decir aristeo yo lo veo muy fuerte aristeo yo lo veo en plenitud salvo que realmente tenga alguna lesión o alguna cosa impactante pues creo que podría ser aristeo quien estuviera en riesgo de dejar la competencia y más que nada hay que recordar que con la salida de mao que veremos en televisión pues el equipo rojo estarían en riesgo los hombres vaya todavía pasaría un tiempo no primero debería de irse una mujer de los rojos para que volvieran a estar en riesgo y sería la única manera en la que yo veo que podrían sacar a un aristeo no y eso porque aristeo dijo que no iba a utilizar las medallas que todas sus medallas que tenía no las iba a usar porque cuando él tuviera que caer en un duelo de eliminación iba a ser como su hermano iba a afrontar una eliminación pues sin medallas pero mucho ojo amigos porque después de eso eso es la información que se tenía lo cual pues todo apuntaba a Eliud la verdad desde aquí le deseo que esté muy bien siempre las mejores de las vibras para los atletas entonces todo apuntaba a Eliud pulido pero mucho ojo amigos mucho mucho ojo porque también nos acaba de revelar información la reina de los spoilers en la cual nos dice que Mati Álvarez ha sufrido una lesión Mati tiene una lesión en tiempo real mucho ojo en tiempo real es decir en las grabaciones que se lesionó en el circuito de la mina en grabaciones amigos pésimas tristes noticias para el equipo rojo y para el exatlón en general porque Mati no hay quien le gane a Mati Mati luce imparable pero la lesión que tuvo fue nuevamente en el tobillo en ese tobillo que ya le ha dado molestias en ese tobillo que ya sufrió lesión y la verdad es que pues aquí es donde debemos decir que esta situación es bastante triste porque hemos visto a una Mati también junto con Eliud competir hasta el cansancio es decir ya no han podido se hablaba también de que iba a tener un desmayo por cansancio algo similar a lo que le estaba pasando a Carmelita y que Mati se desmayaba del cansancio que ya tenían pero pues ahora a eso súmenle una lesión la verdad es que desde aquí deseo que esté muy bien mucho ojo si se encienden las alarmas se prenden las alertas pero yo creo que lo de Mati pues si bien no es nada que sea así como que muy muy grave pues debe de ser bastante molesto y debe de ser una llamada de atención para ese equipo rojo en estos momentos debería de ser algo así como que un jalón de orejas no para decirles vean lo que está pasando aquí dependen pues nada más de los elementos fuertes y no se vale no se vale que ellos tengan toda la carga mientras que hay elementos pues que han estado ahí nada más como que dando su 100% cuando les conviene así es que amigos es la información que hay son noticias del equipo rojo noticias delicadas noticias que estarían dejando fuera un campeón así es que quién sería o que podría decir mucho ojo no se ha confirmado la salida solamente se dice que estaría en riesgo y que mati ha tenido una lesión así es que ya veremos qué es lo que sucede mati con una lesión un elio muy cansado que también se hablaba que tuvo una lesión así es que se vienen tiempos difíciles para el equipo rojo porque ellos son los que han sido el sostén de este equipo desde la tempo desde que empezó esta temporada de exatlán titanes contra héroes gracias por llegar hasta el final de este vídeo qué opinas qué piensas déjame aquí abajo en la información si te ha gustado este vídeo y te invito a que te suscribas y así fue y activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo perdón y regálame un like un enorme like eso me ayuda bastante a seguir haciendo este tipo de vídeos así es que la verdad pues ahí está la información donde quiere que andes de verdad pásala muy pero muy bonito y no olvides sonreír amigos amigas ya saben que él prácticamente disfrutaba todos los días y y y y Gracias.